muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de affinity foto en el vídeo de hoy les voy a estar enseñando cómo cambiar un fondo bien y al final del vídeo les voy a estar dando un par de tips más para que la imagen o la foto final quede super pro bien así que vean hasta el final no se pierdan nada y si quieren ver más vídeos como éste o vídeos nuevos de otras temáticas siempre de affinity foto o fotografía no duden en suscribirse al canal bien primero que nada estas dos fotos esta foto de base es de fabricio conti y la foto que vamos a utilizar para cambiar el fondo es de anton darius o algo más o menos así que la sacamos directamente desde el inventario si quieren saber cómo utilizar el inventario no tienen más que hacer que darle clic a el enlace que está dejando en la descripción de 10 primeros pasos con affinity foto bien bueno entonces lo primero que vamos a hacer es en la capa de fondo que va a ser la del paisaje en este caso vamos a seleccionar el cielo vamos a utilizar el pincel de selección y vamos a poner un borde suaves por ejemplo vamos a poner un capas que un poquito más chico el pincel y seleccionamos el fondo de una manera bastante bastante rápido vamos a acercarnos a la imagen para ir perfeccionando este este fondo vamos a checar un poco el pincel y ahora vamos a darle sustraer para estas partes que se nos colaron y vamos viendo que arreglamos o que no arreglamos tampoco tiene que quedar tan perfecto ahora sí en la idea que quede lo más perfecta posible pero al ser esto tan chiquito no no hay tanto problema bien me había olvidado decirles que estas fotos además de las personas que les acabo de mencionar bueno que pueden ver en las capas como se llama cada una de ellas son se fueron tomadas del banco de imágenes gratuito de amplas amplas puntocom si no me equivoco también hay que mencionar de dónde sacamos estas imágenes gratuitas que dejan al servicio de la gente bueno muy bien ahí quedó bastante bien seleccionado más o menos comando control cero para encajar en pantalla y poder tener esta vista y ahora a esto no le vamos a dar perfeccionar porque si perfeccionamos lo que va a hacer es sacarme partes de la montaña y no va a ser lo que vamos a querer hacer por eso que le pusimos acá perfeccionar bordes perdones bordes suaves bien ahora a esto vamos a añadirle una máscara de capa y control o comando de para de seleccionar bien activamos la capa de el paisaje del cielo en realidad y ahora esta capa para poder reacomodar la vamos a adjudicarle un grupo bien recuerden que para hacer un grupo apretamos control g o comando g o si no acá desde el estudio de capas apretamos el grupo y ahora ya nos puso un grupo siguiente paso es llevar esta máscara bien la sacamos de acá del 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 paisaje y la vamos a poner al grupo no la vamos a poner abajo la vamos a poner al grupo y ahí automáticamente nos coloca el cielo en el paisaje porque hacemos esto porque ahora si selecciono la capa en donde está el paisaje y con la herramienta de mover yo puedo reacomodar este paisaje donde más me guste bien de arriba a abajo para que queden en el mismo lugar lo que tengo que hacer es apretar la tecla shift del teclado y voy subiendo y bajando ahí van viendo qué sube vertical yo capaz que lo voy a dejar por ahí capaz que hay porque vamos abajo ahí me gustó cómo quedó bien bueno si lo dejamos así como está ahora se ve retrucho pero recontra trucha se ve entonces siguiente paso a realizar es hacer una copia de la capa del cielo o sea que apretamos control j o comando j para hacer una copia de la capa del cielo y las llevamos arriba del todo esto lo podemos cerrar y la llevamos arriba del todo ahora a esta capa lo que vamos a hacer es con la herramienta mover también y la capa seleccionada clic derecho transformar voltear verticalmente bien vamos a ir a los modos de fusión y vamos a elegir luz suave bajamos y vemos que ahí más o menos nos da el color del cielo a las montañas si no quedaría demasiado trucha ahora esto también se ve retrucho entonces lo siguiente que tenemos que hacer es desenfocar esta capa entonces lo vamos a hacer o mediante los filtros mediante los efectos desenfoque gaussiano o venimos a la parte de estudio y ponemos efectos desenfoque gaussiano y lo desenfocamos al cien por ciento volvemos a la ventana de capas y ahora esto lo vamos a ir moviendo a donde más nos guste yo por ejemplo lo voy a dejar creo que por ahí ven que ahí ya se empieza a colar acá abajo como un celestito que no quiero que esto se está moviendo para cualquier lado voy a dejarlo por ahí y ahora ahí me gusta si queremos aumentar el el efecto éste simplemente tenemos que apretar un control j por ejemplo y vemos que este efecto está un poco más fuerte bien esta parte me gusta un poco más pero acá en el cielo vemos que queda como demás demasiado entonces le vamos a colocar una máscara de capa y esta máscara de capa vamos a hacerle un grado un degradado empezamos desde abajo más o menos decimos que acá está bien y vamos a hacer que termine por acá más o menos venimos a las opciones de la herramienta abrimos y a éste le damos negro esto lo podemos ir subiendo para cuanto más o menos se va a ver esto yo creo que por ahí está bien no hay ya se nota mucho no hay en donde estaba 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 perfecto bien entonces vamos a sacar esta herramienta vemos que con esto reforzamos el color del atardecer o sea el color del cielo cayendo sobre las ventanas sobre las ventanas nada que ver sobre las montañas ahora sí ahora dos pasos más o dos trucos últimos para que esta foto quede bien de bien si queremos unificar el color en toda la foto porque aún seguimos viendo que hay como algunos desajustes bien primero que nada venimos a los ajustes vamos a elegir equilibrio de blanco y en este caso vamos a adjudicarle un poquito más en la parte de equilibrio de blanco es un poquito más de esto es demasiado pero un poquito más de amarillo o naranjita entonces hay toda la foto por igual en este color llamamos al menos ahí por 15, 16 andamos viendo bien ven que es leve pero igual a los colores y después por último como para ir deshaciendo este como el recorte que tenemos ahí en las montañas lo que podemos hacer es agregarle ruido a la imagen pero muy poquito ruido o sea algo que sea bastante leve entonces para esto vamos a crear una capa vacía a esta capa vacía vamos a venir a editar rellenar en rellenar vamos a venir a la parte de los colores opa se me salió vamos a venir acá y ponemos muestras y en muestras vamos a darle un gris al 50% bien aplicamos a este gris al 50% en la en las opciones de fusión vamos a darle superposición vemos que hicimos una capa que si yo deshabilito no le hizo ningún cambio sobre esta capa vamos a venir a filtros ruido añadir ruido para eliminar ruido puse cancela filtros ruido añadir ruido y aquí le vamos añadiendo ruido gaussiano uniforme vamos a ir añadiendo ruido pero vamos a añadirle muy poquito ruido capaz que por ahí 6 o 7 andamos bien ven que es nada o sea yo tengo que acercarme en realidad bastante para opa eso es demasiado para ver que se le añadió ese ruido bien bueno si yo quiero aumentar la sensación de ruido tengo que ir copiando y copiando cada capa agregándolo de forma gradual igualmente voy a sacar porque yo creo que ahí quedó bien de bien quedó la foto unificada y listo la foto ya está pronta para subir a nuestras redes sociales para mandarle a imprimir para hacer lo que queramos lo único que tenemos que hacer es exportarla al formato que nosotros queramos que también hay un videito explicando cómo exportar nuestras fotos para subirlas a las redes sociales o para mandar a imprimir y vamos a ver el antes y el después de esta foto entramos con una foto que estaba muy linda sacada a horas de la mañana y la convertimos en una foto con un atardecer precios bien bueno si les gustó el video denle like compártanlo déjenme sus comentarios de que pensaron de este video en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video adiós vamos a ver